Debido a un sistema de baja precipitación, se pronostica para esta primera semana del mes de agosto, lluvias de moderadas a fuertes en el Caribe Nacional. Esta lluvia se espera sobre todo en la tarde-noche de esta zona y con una probabilidad de lluvias entre desgracia y moderadas de esos días en lo que es la región del Pacífico. Los vientos en el territorio nacional se pronostican en velocidades de moderadas a fuertes en el Caribe Sur. Debido a un mar de fondo que podría estar generando olas de hasta 2.5 metros. Atención con esto a las embarcaciones que andan en faena. De igual manera se mantienen en vigilancia dos disturbios meteorológicos en la región del Mar Caribe. Uno está ahorita en el Atlántico Norte, este se moverá muy probablemente hacia República Dominicana, alejándose del territorio. Y el otro está en el Océano Pacífico, se espera que se forme en el transcurso de la semana, entre miércoles y jueves, pero alejándose del territorio. Asimismo, se hace un llamado a la comunidad pesquera a tomar las debidas precauciones para evitar naufragios. Con imágenes de Guillermo Cano, informó para Crónica TN8, Helen Me.